Yo canto de tristeza Porque lo nuestro terminó De la vida nunca volverá Yo gritarás de mí Y hoy muy triste De que lo solo se entiende Que serás muy feliz De que yo me canto De que lo solo se entiende Vamos, caro junto Escucha esta canción Que escribí para ti Porque esta mi canción Es venido a pedir Que nunca llores Que nunca sufras así Que esto es cariño Que nunca nunca se crema Su amor Que nunca se crema Su amor Yo quiero por último decirte amor Yo te seguiré amando a Dios Mi amor Y yo te seguiré amando a Dios Mi amor Y yo te seguiré amando a Dios Y yo te seguiré amando a Dios Y yo te seguiré amando a Dios Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Un saludo mi amigo